El bebé que hace dos semanas fue encontrado abandonado en los servicios higiénicos del mercado Buenos Aires se ha recuperado totalmente en el hospital regional, por lo que en las próximas horas será dado de alta, así lo informó el director de dicho nosocomio, Eduardo Guzmán Cueva. Indicó que tras su recuperación, el pequeño Pedrito, como lo llamaron los efectivos policiales que lo rescataron, será enviado al albergue de la maternidad de María a Chimbote por abandono familiar, como lo dispuso la jueza Celia del Pilar Bustos Balta del primer juzgado mixto de Novo Chimbote, tras el pedido de la Fiscalía Provincial Penal y de Familia. En este momento el servicio Celia está haciendo todas las coordinaciones con la maternidad de María para que reciban, no es cuestión de que yo tenga el documento y me voy, no, 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 se coordina con la maternidad de María previamente. Como ellos tienen ya conocimiento, porque acá nos han enviado una copia al juez también, que les han enviado a la maternidad de María, entonces nosotros procedemos a su traslado, que debe ser el transcurso de hoy día o mañana, a más tardar. A pesar que el pequeño no padece de ninguna enfermedad, Guzmán Cueva señaló que aún requiere ayuda de la población con donaciones de ropa, leche y pañales. Andonado, entonces ya la maternidad, pues la maternidad es una ONG que da apoyo bastante, ellos tienen eso. Eso no implica que quienes quieran apoyar, bienvenido sea, ¿no? ¿Con qué podrían apoyar el público? Bueno, ahí solamente su leche y sus pañales, más que la ropita, es pañales, los pañales y esos, ¿no? Que eso se cambia, por lo menos ocho o diez veces en 24 horas. Finalmente indicó que durante estos días ningún familiar de la UB se ha acercado al hospital regional.